¿Qué tal chicos y chicas? Les habla el friki y les traigo noticias recién salidas del horno sobre Sinoalice, el juego de móviles desarrollado por Yoko Taro, también director de la saga Nier y Dratenda. Y es que desde Corea, Nexon, quienes son los encargados de sacar la versión global del juego, han anunciado finalmente la fecha de lanzamiento y no vamos a esperar tanto, ya que es el 18 de julio de este año, donde vamos a empezar a probar este juego. Y si eso no les emociona, espérense que también han reconfirmado que va a estar disponible totalmente en español y por supuesto, podremos descargarlo desde la Google Play en Latinoamérica y no dudo también que nuestros compañeros europeos desde España también podrán descargarlo. De hecho que pueden entrar desde ya al juego desde la Store, la Google Play, y verán algunos screenshots totalmente traducidos al español y pueden desde ya también pre-registrarse y así ser notificados una vez que esté disponible para descargarlo inmediatamente. Solo quiero aclararles que el pre-registro de la Google Play y el de la página de Nexon, aunque son para el mismo juego, son dos listados, podríamos decirles diferentes, y en ambos nos van a dar recompensas las cuales recibiremos apenas comencemos el juego. Así que si están interesados en darle una probadita al juego, les recomiendo se pre-registren en ambas, así no se pierden de ese pequeño plus. Y por supuesto que estas son muy buenas noticias, pero hacía falta un poquito de sazón a todo esto, y para ello tenemos al excéntrico Cabeza de Luna Taro, que en conferencia desde Corea también, ha confirmado que no vamos a esperar mucho para poder disfrutar de la colaboración con Nier Automata. Y por esa misma manera, muchas de las colaboraciones futuras también son muy posibles que lleguen a nuestro continente en este juego. Así que, aunque no nos diera una fecha exacta de cuándo podríamos empezar a jugar con 2B o 9S desde Sino Alice, es más que seguro que será dentro de este año. Una cosa que me ha llamado la atención de hecho de esta noticia de la colaboración, es que tal vez pueda ser un poco negativo este punto, y es que Sino Alice va a tener voces en japonés de todos los personajes en nuestra región. Y me imagino que en la colaboración con Nier Automata, igualmente solo vamos a poder escuchar a su B, con la voz de su seiyu, la hermosa Yui Ichikawa, la cual está muy bien, porque su actuación es más que excelente. Pero tengo que admitir que también le ha agarrado cariño a su voz en inglés, interpretada por la talentosa Akira Buckland. Y pues, bueno, también pienso que a futuro, como había comentado, si vamos a tener las colaboraciones que tienen en Japón contra Kengar 3 y del primer Nier, lamentablemente también nos vamos a perder de las interpretaciones de sus actores ingleses. Los cuales, en mi opinión personal, siempre han hecho muy buen trabajo con estos personajes. Y bueno, hasta ahora esas son todas las noticias que nos tienen los chicos de Nexon. Es posible que muy pronto tengamos más detalles y trailers del contenido con el que vamos a empezar a jugarlo. Así que estén al tanto al canal donde voy a estar comentando todas las noticias de este juego, el cual promete que va a ser muy buen lanzamiento. Les recuerdo también irse pre-registrando en la página de Nexon y también en la Play Store. En la descripción les voy a dejar unos links directos para que puedan ir a esos sitios y no se maten tanto buscándolos. Y por supuesto, si están interesados en el juego y quieren estar al día con cualquier nuevo detalle sobre su lanzamiento global, suscríbanse al canal. Aquí vamos a estar pasándola bien comentando entre todos los fans de estas obras de Yoko Taro que siempre dejan mucho de que habla. Nos vemos en otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!